Esta es la jugada de la semana 3 y es para Justin Lewis, el corredor del equipo de los Caudillos de Chihuahua en su partido frente a los Reds. Este acarreo que es simple y sencillamente fabuloso, como brinca y después se arroja para conseguir la anotación ahí. Y brinca Howard que todavía lo sigue buscando allá en el Estadio Olímpico y después se arroja valiente para conseguir los 6 puntos. Jugadón por parte de Justin Lewis, corredor del equipo de los Caudillos. Es la jugada de la semana 3.